Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Francisco, aquí de uno con todos ustedes, con toda la actitud del mundo. Excelente noche para todos. El día de hoy vamos a tratar de liberar dos iPhones, un iPhone 11 de la compañía Straight Talk. El otro es de la compañía AT&T USA, es el iPhone 13 Pro Max, aquí se los muestro. En este caso los vamos a liberar para Telcel, así nos los pidió el cliente. Y también quiero decirles que todas las R-SIM son iguales, para aquellas personas que me están preguntando que cuáles las recomiendo. Amigos, todas son iguales, la gran diferencia es de que unas están update, que están actualizadas y otras no. Por decir, aunque no lo crean, la GIVE PRO todavía sigue trabajando. Estas que son un poquito ya pasadas, que es la NEW, que en ese momento la compré, todavía sigue funcionando la NEW. La MK 4, 3 y pues todas ellas, también pues estas que son las GD CAR, NEW MIX, son las que yo recomiendo. Esta es una U-SIM, pero las GD CAR, NEW MIX, son las que recomiendo. En otras palabras todas están funcionando bien, no más que unas como ratitos tienen update y otras no. Entonces les voy a mostrar rapidito para no que se alargue mucho el video. Antes que nada, no olviden suscribirse a mi canal, compartan si es posible para seguir creciendo y así pues compartiremos mucho más tutoriales con estos. Como les dije yo anteriormente, no les pido para un café, no les pido oraciones. Lo único que les pido es que se suscriban a mi canal para seguir creciendo y así estar con ustedes. Entonces vamos a proceder, como dicen, a retirar la charolita, la bandeja. Abran más el cuadro de YouTube para que sea un poquito grande. Vamos a introducirlo en el equipo. Es muy importante que el equipo tenga pues la sesión cerrada del Apple ID. No debe tener el Apple ID activado ni tampoco la contraseña para que no tengas contratiempos y que estés a cara totalidad de poniendo la contraseña, ¿no? Vamos a poner el SIM card, el CEL. Repito, es de la compañía iPhone 11, la compañía Strike Talk. Todavía está, pues más bien este equipo lo compraron nuevo y pues algo pasó raro. Aquí sí vieron, pero no quiere decir que está liberado. Este equipo simplemente lo sacaron nuevo y nomás pagaron un mes, pero no siguieron pagando los demás meses. Por lo tanto, pues se queda, digamos, sujeto a la compañía o la política de la compañía y no lo libera. Entonces, por eso lo vamos a liberar con el SIM. Para aquellas personas que dicen que por qué no se liberan por e-mail, es porque muchas veces el presupuesto de los clientes es un poquito bajo y las liberaciones por e-mail, cuando todos están sujetos en el sistema de la compañía, no están nada baratos. O sea, pueden auxiliar desde los 180 dólares hasta los 350 dólares, aunque parezca de locura, ¿no? Pero así es. Vamos a... Ah, si ven, SIM inválida. iOS 16.3. No sé si lo llegan a ver. Desculpenme que no me ha tardado tanto. Ahí está. iOS 16.3. Ahí está. Y sí, todas las R-SIM soportan cualquier equipo. Y volviendo a lo mismo, repito, por el presupuesto de los clientes, pues optan por la R-SIM. Aunque yo sí les recomiendo que si es el iPhone muy nuevo, por decir, aparte del 12 Pro Max, del 13, 14, que usan Ranora para SIM card, vale la pena que lo liberen por e-mail. Que empaguen un poquito, pero vale la pena. Pero, bueno, es cuestión de clientes, ¿no? En este caso, pues tengo la MKS de Ultra 5G. Tengo las WellSIM. ¿Ok? En este caso, para el 11, voy a usar las más viejitas. Estas no están actualizadas, ¿eh? De hecho, yo tenía mi actualizadora para actualizarlas, pero se me averió, se me dañó y pues ya no, ya no la tengo. Ya no tengo mi maquinita que usaba para hacerles el update. Ya no la tengo. A ver si la trato de conseguir, porque estas aún siguen jalando muy bien. O sea, como les digo, debido a que no hay ECCD, aún siguen funcionando muy bien, amigos. Muy, muy bien. Solo es cuestión de hacerles un update y siguen jalando bien. Vamos a usar un equipo que esté liberado de fábrica para poderla configurar. No me gusta que se esconda el menú y después batalle mucho en talas sacando y así, ¿no? Entonces vamos a usar un equipo liberado de fábrica. Si tú tienes un equipo liberado de fábrica, trata de configurarlas. Estaba usando la otra charla. Esta no es. Amigos, tengan mucha paciencia, de verdad. Este video se puede extrañar un poquito, pero creo que vale la pena. Y vale cada segundo, de verdad, de sus vidas que vean este video para aquellas personas que no tienen conocimiento de cómo se libera un equipo con ARSIM. Porque así ustedes se pueden ahorrar unos cuantos centavos. Y créanme, ahorrarse 40 dólares, ahorrarse 50 dólares, pues ya es algo. Entonces, pues es por eso que se hacen este tipo de tutoriales para que ustedes lo hagan en su casa. Si tú tienes un equipo americano o nacional, no importa. Ah, también quiero decir algo muy importante. Los equipos que tengan reportes nacionales, ya sean Movistar, claro, etcétera, no van a funcionar con las ARSIM. Existe el tipo de procesos que se les hace, pero más adelante les voy a decir cómo. Vamos a introducir el SIM card del CEL y les voy a enseñar qué opción vamos a elegir en esta de las viejitas. En este caso yo voy a elegir la compañía USA Strike Talk. Después la opción número 4, manual. Después aceptar. Así de fácil y así de sencillo. No tiene nada de complicaciones. Nomás que sí voy a batallar un poquito en meter la... Déjame ponerle un poquito aquí de más de tiempo porque ya me desesperó la pantalla. Entonces vamos a ponerle unos 5 minutos. Entonces me choca que se esté cerrando cada rato. Ahí discúpenme por la mala palabra. Entonces vamos a ponerle así. Sí, me desespero un poquito que esté cerrando la pantalla de la like. Entonces ahí discúpenme. Entonces vamos a ponerle así. Vamos a ponerle la lengüedita de la ARSIM hacia arriba. Yo les llamo ARSIM, amigos. ARSIMs. Me han tratado de corregir que son TurboSIMs o lo que sea. Pero es lo mismo. Es lo mismo. ARSIM, ARSIM, TurboSIM. Son los mismos. Son láminas que se usan, métodos que se usan para poder liberar equipos. Entonces no importa cómo lo digas tú. Simplemente yo les llamo ARSIM. Estas ya van al revés. Recuerden que van al revés. Estas no tienen pegamento como las WallSIM o como otras que tienen pegamento. Entonces vamos a tratar de hacerlo más que repartirlo. Ya van casi 7 minutos. Vamos a hacer este equipo. A ver si lo vamos a hacer. También traten de tener Wi-Fi activado. Ojo, es muy importante que no se les quede adentro la laminita. Porque si se les queda adentro, pueden ocasionar un problema. Y se les puede quedar atorado. Déjenme irme para acá. Vamos a ver si nos detectó la... Sí, si nos detectó. Ahí está. Teléfono. Ahí está. Telcel. Vamos a hacer una prueba de llamada. Rapidito. Para que no se lea mucho el video. No se van a esperar. Estrella 264. Servicio al cliente. Si no se les sale el mensaje... Estimado cliente, nuestro aviso de privacidad vigente y el contrato en audio de prestación de servicios... Ahí está. Si no les sale el mensajito de iMessage, ese mensajito que sale, no se preocupen. En los equipos más actuales a veces salen y a veces no. Pero eso no quiere decir que está liberado. Ahí está. Ya liberamos un equipo. Entonces vamos a ponerle por acá este. Aquí lo voy a dejar a la vista de todos ustedes. Para que vean que no hay un trick, un truco, nada. Ahora vamos a continuar con las buenas, digamos, actualizadas. Que es la WallSIM o la MK. Estas se las voy a mostrar rapidito cómo son. Para que no se queden con la duda. Este tipo de R-SIMs vienen así. Como venían antes. Las New Mix. Así. Estas las puedes cortar por la mitad. Me han preguntado. Oye, ¿puedo cortarla? Sí, sí la puedes cortar. De hecho, ahí te da instrucciones. De hecho, ahí te da. No se descansan a ver. Te da instrucciones cómo cortarla ahí. No la vas a cortar más para acá ni va para acá. Trata de cortar un poquito más. Más para acá. Es como que se haya movido el teléfono. Aquí más o menos en esta posición. En esta. Esta no hace ninguna función porque no tiene. Bueno, en parte sí, pero no tiene lo que es el microchip integrado aquí. Pero también. Sí también hace función porque está pegada a lo que es la otra. Esta sí trae lo que es el microchip integrado. Ahí está. Pero al momento de cortarla aquí. La pueden cortar. Esta también funciona. Esta yo la recomiendo para el 7 y 7 Plus. Porque son los que se batallen mucho en liberar. Con esta pueden liberar los iPhone 7 y 7 Plus sin ningún problema. Porque aunque no lo crean, con las demás se batallen mucho para liberar los 7 Plus. Esta no la voy a usar. Esta no la voy a usar para nada en lo que es. Bueno, vamos a usarla. Vamos a usarla. Sí, vamos a usarla. Vamos a usarla a la meta. Déjenme sacar un SIM card Telcel. De la compañía Telcel. Aquí está. Vamos a usar esta mejor. Amigos, créanme que vale la pena que se queden. De verdad. Vale la pena que se queden cada minuto. De verdad. Créanme. Yo sé lo que les digo. Aquí no le gusta ahorrar ese dinero. Entonces, yo creo que todo suerte como está la economía. Un poquito complicado. A todos nos gustaría ahorrarnos unos cuantos. Entonces, como este es un iPhone 13 Pro Max de la compañía TNT USA. Vamos a liberar a Telcel. Vamos a sacarlo aquí. Vamos a ponerlo para acá. Déjenme ponerlo para acá para que no se pierda la vista del cuadro. Ahí está. Entonces, vamos a poner la MK SD Ultra 5G de esta manera. Ok. En este caso, no la vamos a poner así donde va el chip. Esta creo que va un poquito complicado. Creo que va... Sí, porque tiene que ir arriba. Entonces, esta va como adentro. Va adentro de aquí. De la R100, por decir así. Creo que va... Sí, va volteada. Porque tiene que ir hacia arriba. Así es. Y fíjense, está muy raro. No está tocando nada. Pero va a tocar lo que son las bolitas estas. Vamos a ponerla hacia el revés. Y el microchip, a que parezca raro, va a quedar abajo. Miren. ¿Sí ven? Pero así es. Así es para que la lingüística del R-SIM quede hacia arriba. Vamos a ponerla con mucho cuidado. Ojo, mucho cuidado. Porque estas se dañan con mucha facilidad. Y si se dañan, pues ya valió. Entonces, tengan mucho cuidado. Cuidado, perdón. Tómense su tiempo. Take your time. Don't be rushed. No hagan cosas, digamos, a prisa. ¿Ok? No llevamos prisa para nada. Vamos a tratarla. Si sientes que se forza mucho para entrar, no la metas. No la metas forzadamente. Trata de limarla con una lija. Yo siempre recomiendo con una lija. Pero no es necesario porque, miren, cómo entra. Despacito. Just be gentle. Slow down. Be easy. Y entro. Vamos a ver si nos la lee. Ahí está. Si ven. Vamos a elegir, en este caso, 5G automático. Después la compañía, que es AT&T. Nos da opción M, que es. Yo sé. Hasta es nacional de México. Pero en este caso, AT&T aquí. Después. Aceptar. Vamos a esperar. Yo trato de mejor de sacarlas. Bueno. Yo en este caso, yo siempre las saco. Pero vamos a ver si se configura sola. Ahí está. Ahí está. Vamos a esperar que brinque la activación y que agarre la señal. Es normal que diga sin servicio. Y ahí está. Así de fácil, amigos. No tiene nada de ciencia. No es complicado. Lo único que tienen que conseguir es una R-SIM. Es todo. Y repito, las que yo te recomiendo, pues en este caso, por los más recientes, es la Well-SIM, la MKSD Ultra, que sean 5G. Siempre y cuando sean 5G, son muy fáciles de liberar. Déjeme ver para acá. Aquí. Sí está. Vamos a hacer una prueba de llamada. Estimado cliente, nuestro aviso de privacidad vigente y el contrato en audio de prestación de servicios están disponibles. Ya sí. Miren. Ahí está. Son estables. Pueden apagarlo. Pueden encenderlo sin ningún problema. Son 100% estables hasta ahorita. Bueno, no son 100% estables, perdón. Me estoy equivocando. Pero vamos a darle un 90% estables, por decirlo así. Les pido una disculpa. Pero aquellas personas que, digamos, salen de la ciudad y que no hay señal y que regresan, nos han comentado que a veces les cae y se desconfiguran. Pero de verdad, hasta ahorita han sido muy estables conmigo. Déjenme ver si podemos poner los datos móviles para... Vamos a desactivar Wi-Fi. Déjenme tapar aquí, por favor. Y les voy a mostrar para poner los datos móviles. Datos celulares. Roaming de datos. Ahí está. ¿Sí ven? Ya con eso es más que suficiente. Fíjense que han estado sacando unas R-SIMs que sí te da... Ah, no. De hecho, está para compartir internet. Miren. Ahí está. De hecho, se puede compartir internet, sino que otras R-SIM no puedes compartir internet. En este caso, con estas MKS de Ultras tan bárbaras, sí se puede compartir internet. Otras no. Si vieron, en el iPhone 11, de las más viejitas, no se puede compartir internet. Entonces, vamos a ver otra vez si está todo bien aquí. Roaming. Standard. Voces de datos. Automático. Todo está excelente. Ahí está. 5G. Así de fácil, amigos. Así de sencillo. No olviden suscribirse a mi canal. Compartan, por favor, amigos. Ayúdenme a crecer en mi canal. Créeme que van a vender muchas, muchas cosas buenas para este año. Y créeme que yo, mi intención es, digamos, estar con todos ustedes y compartirles mucho más videos, mucho más materiales. Esto que estoy haciendo no es nada comparado de lo que va a venir. No es ni siquiera la punta del iceberg, como decimos nosotros. No es nada de eso. Esto es simplemente algo por hobby que yo hago. Existen mucho más cosas todavía. Pero más adelante, ayúdenme a crecer de verdad. Quisiera llegar a los 100,000 suscriptores. Se oye de locura. Pero creo que cuando uno puede, cuando uno quiere, puede. Entonces, todo tener fe. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego.